¡Susaki! Justamente este año no. Y dicho eso, quiero decir otra cosa en favor de don Andrés, el tío de Iniesta. Habla desde el corazón, pero lo que dice ayer hace una reflexión que la afirmamos un montón de seguidores españoles. Y yo creo que la libertad de expresión en el puente aéreo tiene ida y tiene vuelta. No solo se puede hablar allí lo que se quiera, también reflejar lo que siente. ¿Por qué dices eso? No, porque vengo a sospechar o vengo a intuir durante todas estas últimas 24 horas que va a haber un... ¿Qué es Fuente Alvilla? ¿El corazón? ¿El tío de Iniesta? No, el tío de Iniesta, yo lo he escuchado ayer desde el corazón, pero desde el corazón un 20, un 30 o un 40%. Lo que ha dicho lo firmo yo y no desde el corazón, sino desde un punto de vista político. Es el tío de Iniesta. Es que su familia, hombre. He dicho lo que ha dicho, pero por ser familiar de Iniesta, Cristina, Cristina, por ser familiar de Iniesta, puede decir cosas desde el corazón equivocadamente o puede decir cosas desde el corazón con frialdad. Y yo le vi ayer, incluso en el debate con el lobo y con Calazo, le vi frío, cerebralmente, diciendo lo que pienso. Llama la atención que el tío de Iniesta esté en casa también, escuchando, bueno, el programa es la familia de Andrés, pero que escuche a Calazo y a Lobo diciendo que están encantados porque ellos también querían que ganase Messi. Y a Cubero. Y tú, Cristina, a Cubero, por teléfono también te hicieron lo mismo. Yo aquí, yo aquí en este programa he dicho durante muchos meses que yo quería que ganase un español. Yo hubiera preferido que ganase un español. Yo dije que Messi era el mejor del mundo. Pero que eso no, están preguntando eso. Están preguntando, es que esa es la manipulación demagógica del debate de ayer. Es un debate manipulado. Y ha votado, eso lo han dado, pues, por supuesto, como yo no puedo votar, tengo que aceptar lo que han votado los seleccionadores y los capitales del mundo. Ese no es el debate, Cristina. Yo hubiera preferido que hubiera ganado Chávez o Iniesta. Cristina, Cristina. Pero que se lo merecía, Cristina. A ver, se lo merecía a los tres. Se lo merecía a los tres. Anímate, hola. Se lo merecía a los tres. Se lo merecía a los tres. Se lo merecía a los tres. Es que es ganar el Mundial. ¿Quién tiene el balón de oro más? ¿Xavi o Iniesta? O sea, otra pregunta. Si hubiera ganado Iniesta, sería injusto por Xavi. Uno de los dos, pero en ningún caso Messi. Uno de los dos, Cristina. Uno de los dos, pero en ningún caso Messi. Este año. Para mí, Cristina. Nadie pensaba si fuera a ganar Messi. Uno de los dos. Cuando nosotros en la web de Mundo Deportivo a las 7 de la tarde, Santi Noye informó de que Messi había ganado. Y yo decía, es imposible. ¿Cómo va a ganar Messi? Pero tú querías. ¿Qué dices ayer? No, yo no quería. Yo no quería. Yo no quería. Yo quería que hablase un español. Cristina, perdóname. Yo quería. No quiero contradecir a una señorita, pero. Pero bueno, coge las cintas. Cristina, de verdad. Es que yo te escuché, Cristina. Que diga yo que no es injusto. No, no, claro. Que diga yo que no es injusto es diferente. Cristina, lo que pasa es que cuando os pillan, os agarráis a algo que me parece un debate. No, señor. Pero es una tontería. Cristina, escúchame una cosa. Cristina, escúchame una cosa. Cristina, que te escucho con mucha atención, pero escúchame tú a mí. Cristina, el debate no es quién es el mejor. Porque te vuelvo a repetir, yo le doy, si quieres, si le gana Cristiano cada temporada, yo le doy 10 años el Balón de Oro permanentemente a Messi. Pero este año no. Caray, este año no. Este año el sistema de votaciones es diferente. Y te digo otra cosa. No te pongo un ejemplo, Cristina. Te pongo un ejemplo. Y la gente... Te pongo un ejemplo, Cristina. Cristina, te pongo un ejemplo. A quien diría que era el mejor. Cristina, si del Bosque hubiese entrado un equipo, hubiese ganado lo mismo que Mourinho, tres títulos y tres títulos, y además el Mundial, ¿a quién se lo das? No, pero es que yo se lo voy a dar. ¿Y a quién se lo das? Es que seáis muy indignados. Pero te estoy haciendo una pregunta. ¿Sabes lo que me hace gracia? Es un sinogismo. Es muy fácil la pregunta, hija. Estéis todos indignados con Messi. ¿Qué no? Pero con Messi no. No, con Messi no. Y con el Bosque. Eso sí que se tiene que indignar. No, con Messi no estamos indignados. Porque si hubo una persona, si hubo una persona que demostró una dignidad única en el que demostró tener una calidad. Desde el corazón de la calidad. Por encima de los demás fue Vicente del Bosque. Y aquí no veo que la defendáis a Vicente del Bosque. Yo acabo la gala y le dije, oye, me siento yo, me siento orgullosa de ser española. Por ti. Porque dio un recital de saber estar. Y Vicente del Bosque no veo que estoy llorando por estar allá a Mourinho. Cuando Vicente del Bosque es el ganador del Mundial. Y ahí no veo lloros. No veo que desquejes tanto. A ver, y ni está para que algo del Mundial. Perfecto. Vicente del Bosque. Cristina. Vicente del Bosque gana el Mundial. Y aquí no veo que hay que ir a estar. La pregunta es que el rival de Del Bosque... Que Vese es argentino y Mourinho es portugués. Y como por tu portugués y aparte es doctor, como lo llamáis aquí, pues ya está. Eso lo defendemos. Que no es eso. Eso lo hace fatal. Que no es eso. Porque Vicente del Bosque está en español como siniestra. ¿Vale? Y me gustaría que Vicente del Bosque también lo defendierais. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Que lo defendéis porque no está en el Valentino o por qué? Cristina, pero aquí sí hay un argumento futbolístico de estadística de peso. Del Bosque, al que yo le habría dado también por el Mundial, por su fair play, por saber estar, por educación y por todo, el premio, competía con un señor que ha ganado tres títulos. ¿Y? Pero, déjame acabar, yo te he escuchado muy bien. Déjame acabar. Te he dicho una pregunta, te he hecho una pregunta muy fácil. Si Del Bosque gana tres títulos como Mourinho y además el Mundial... Pero ¿por qué? No hay ninguna discusión, querida. No hay ninguna discusión. No hay ninguna discusión. No hay ninguna discusión. No hay ninguna discusión. Claro. A igualdad de condiciones. Que Iniesta se merece el Balón de Oro por el Mundial. Pues Vicente del Bosque se merece el Balón de Oro por el Mundial. No, no, Cristina, se merece. Se merece Iniesta o Xavi el Balón de Oro por el Mundial y porque han ganado más que Messi. No Messi de Cundia y a Messi es el mejor jugador del mundo. No Messi de Cundia y a Mourinho lo han ganado. Han ganado lo mismo que Messi en el... No, Cristina. Porque gracias a Messi los niños ganan al fútbol. Gracias a Messi nos divertimos. Y a Iniesta. Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Sí que se te nota. No, no. Se te nota. No, no, por supuesto también. Se te nota, Cristina. Se os nota, caray. Se os nota, caray. Messi tiene un punto para encima de la mano. Que se os nota, Cristina. Messi tiene un punto para encima de los demás. Sí, pero dale 10 Balones de Oro 10 años seguidos. Pero este no, querida. No, pues se los daremos. Este no. Se los daremos. Se los daremos. Y te estás equivocando. Y Iniesta. Tú y que le defendéis a Messi este año. Iniesta y Xavi. Iniesta y Xavi. ¿Por qué no es verdad? Cuando salieron de la zona mixta dijeron, oye, nos hubiera gustado. Claro, Xavi dijo, a mí me hubiera gustado ganarlo. Igual que Iniesta le hubiera gustado. Pero ese es el mejor. Lo dijeron ellos. Ese es el mejor. Es que no se premio el mejor. Ese, ese. Que no se premio el mejor. ¿Ves cómo estás, entre comillas, tergiversando lo que estamos debatiendo? Ellos consideraron que el mejor del año hubiese sido Messi también. Cristina, te agarras a eso. No. Te digo, han ganado lo mismo Xavi Iniesta que Messi en el Barcelona. No. Y además, un mundial. ¿Cuánto es Marcos Messi? ¿Cuánto es Marcos Messi? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Eso no es verdad. Y un mundial. ¿Y la gota de oro? ¿Quién le ha ganado la gota de oro? Pero mire, si estáis locos, ¿por qué hubiera ganado a Messi? No, no. Pero es que mejoró, va a tener que defenderlo a Messi. Mejoró, va, porque es el mejor del mundo. ¿Pero quién es? Que no estamos debatiendo eso. No, sí. Y lo que más mejoró... ¿Va a empezar una persecución a Messi ahora, Cristina? No, pero ¿sabes lo que me revienta? Es que se utiliza la bandera de España para ir contra Messi. Eso es lo que me revienta. Exacto. Porque esa bandera, la bandera que estáis enarbolando, no la utilizáis el contra Mourinho. Cuando le ha quitado la bandera. Me molesta a mí la bandera del Barça, que le arboláis vosotros. Y del catalanismo, cuando utilizan algunos del catalanismo y del catalanismo. ¿Con quién estás hablando? No te voy a decir que has mentido. No te voy a decir que has mentido, pero sí ha habido campaña. Antes de esta elección, todos hemos notado, todos en este programa, llevamos tres meses debatiendo, igual que Guardiola está tres meses pendiente de lo que va a pasar, aquí llevamos tres meses diciendo que hay... Se nota, se detecta, se palpa. Me extraña que tú, que vives allí, no lo detectes, querida. ¿Y esa campaña? ¿No lo detectes, querida? ¿No lo detectes, querida? ¿No lo detectas, querida? ¿No lo detectas tú? ¿No hay más que oíros? ¿En qué influye? ¿A ti? ¿En qué influye? A ver, ¿en qué influye esa campaña? Si solo hay tres votos en España, ¿en qué influye? ¿Qué hemos influido? ¿En las Bahamas o en España? Pues mira, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, Cristina... ¿Qué te crees? ¿Que lo que hablamos aquí, o lo que publica el Mundo Deportivo, el Real Sport, lo lee el tipo de triatlón? Pero hay o no hay campaña. Estamos debatiendo quién lo lee. Hay campaña, querida. Mira las votaciones. Mira las votaciones. Y entenderás que la gente ha votado a quien ellos pensaban que era mejor. Y el tío de Iniesta se ha dado cuenta. Como se ha dado cuenta, el 80% no es españoles. El tío de Iniesta se ha pasado. Por culpa de un periódico, por culpa de la Gaceta de los Sport, el periódico italiano tan prestigioso... La Gaceta de los Sport, perdón. La Gaceta de los Sport publicó en portada así de grande un ganador. ¿Y qué? Que el ganador del Balón de Oro de Iniesta y que el ganador del Balón de Oro de los entrenadores era Vicente López. ¿Pero qué me quieres decir con eso? Bueno, me dejas acabar. Si me dejas acabar te podré decir lo que quiero decir. ¿Y luego tú a mí? Y luego tú a mí. La familia de Iniesta fue a este viaje saliéndose ganadora. Iniesta fue a ese viaje pensando realmente que ellos sí que habían ganado. Entonces la decisión es tres veces más. Porque Messi, que está ahí tumbado, y le dicen su nombre y dice, ¿cómo? ¿Yo? ¿Yo? Es que no viajaron ni sus hermanos. Porque nadie, ninguno de ellos pensaba que fuera a ganar. En cambio en la familia de Iniesta, el padre que viaja en tren, que no iba a viajar, los amigos del padre, el tío que esperaba ahí el Balón de Oro, todos pensaban que allí habían ganado. Y cuando piensan que has ganado y te lo quitan, te lo quitan, que realmente no se lo quitaron porque no lo habían votado, pero te lo quitan, el resquemor es mucho mayor. Y hay que entender. Y yo entiendo. Y puedes pensar. Yo entiendo al tío de Iniesta. Vale, y puedes pensar que piensen que es injusto. Claro, yo puedo deber que ellos piensen que es injusto. Te voy a decir una cosa, yo estoy aquí a tiro de cuenta de ellos, te voy a decir una cosa. Me sorprende, entre otras cosas, que quieras pasar de puntillas sobre una realidad que está pasando ya también en el restaurario. Queridos Israel, queridos españoles.